La desaparición del cuerpo de una bebé quien nació muerta en el Hospital General de Ciudad Victoria ya se encuentra siendo investigada por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así lo informó el director de dicho nosocomio, el médico Héctor Díaz Berastegui. La madre del producto óvito llegó al hospital el pasado 11 de julio y tras una valoración, se detecta que su bebé ya no tenía signos vitales, por lo que al día siguiente fue intervenida para extraerle el producto y realizar así el proceso correspondiente. Dos días después, es decir el 14 de julio, la funeraria haría lo propio al ir por el cuerpo de la bebé, pero éste ya no estaba en el anfiteatro. Ya se habían puesto de acuerdo entre la funeraria, lo que es trabajo social y los familiares para poder hacer el servicio funerario el 14 de julio. Entonces, si llega el 14 de julio, llegan los familiares, la funeraria y trabajo social, para poder entregarles el cuerpo, el cadáver, que estaba en la gaveta número 2 y al abrir la gaveta, pues el producto no se encontraba, el producto habitado no se encontraba. Entonces, esto llamó mucho la atención. En ese momento me hablan por teléfono y me dicen lo que está ocurriendo. Entonces, se abre una investigación interna. Yo mando hablar a todas las áreas responsables de este evento, que son enfermería, trabajo social, RPBI, mantenimiento, intendencia, camilleros, guardias, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento empieza la investigación. Efectivamente no se encuentra el cadáver del producto óbito. Entra aquí el papá de la señora, aquí conmigo a la dirección. Le ofrezco todo lo que está a nuestro alcance para poder resolver la situación. Y delante de él yo pongo la denuncia. Fui primero en poner la denuncia ante la unidad de atención. Y se llama unidad de atención y decisión temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces, al poner la denuncia, llegan los agentes como a la hora aproximadamente aquí al hospital. Y ellos empiezan a elaborar su trabajo, a hacer un proceso de investigación. En el área responsable son cerca de 30 personas, entre camilleros, enfermeros, personal de trabajo social. En el anfiteatro y hasta el momento no hay una explicación de lo que pudo haber ocurrido. Hay cámaras de videovigilancia al exterior del anfiteatro, en los pasillos y diversas áreas del hospital. Mismas imágenes que ya se encuentran siendo analizadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. De igual manera, las entrevistas a las personas involucradas en esa área se están realizando para recabar todas las pruebas y esclarecer este hecho. Estuvieron aquí con nosotros de siete y media a doce y media de la noche aproximadamente. A esa hora se fueron, me dijeron que iban a continuar con las entrevistas, que faltaban varias personas de ser entrevistadas. Y hasta ahorita va ese proceso, ¿me explico? Así he hablado con, yo con quien tuve contacto, primariamente es con el papá de ella. El mismo jueves yo hablé con él y estuvo aquí en la dirección conmigo, platicamos y fue cuando yo puse la denuncia delante de él. El director del hospital dijo entender la gravedad de la situación, por lo que reiteró, urge que este caso se aclare. En redes sociales dicen cómo es posible que se haya perdido, ¿no? Estaba dentro de una gaveta. Sí, es un hecho muy lamentable. Precisamente por eso yo como director en Nosoquiumio quiero que los hechos se esclarezcan, porque necesito ya tanto yo como los familiares descubrir qué fue lo que pasó con ese cadáver. Ya son cuatro días, doctor. Así es. ¿Qué dice la mamá? ¿Ha tenido usted contacto? ¿Contacto con ella no? Las puertas de la dirección están abiertas para todos los familiares. Con el que tuve contacto fue con el papá de ella, que es con el que abrimos la denuncia delante de él. Con ella todavía no ha habido un acercamiento, pero las puertas de la dirección están abiertas para todos ellos. ¿Qué tan común es que se presenten este tipo de hechos? Yo a mí nunca me había tocado oír una cosa de estas. Tan es así que por eso tuvimos que recurrir a la instancia competente, a las autoridades encargadas de deslindar responsabilidades, que es la fiscalía. El director mencionó que existen rumores de que hace cerca de 16 años ocurrió un hecho similar. Sin embargo, no hay nada sustentado. Se escuchan rumores de que ya había ocurrido esto hace unos 15, 16 años, pero son rumores. A mí no me consta y no tengo evidencia al respecto. Al cuestionar sobre si se tomarán medidas de seguridad más severas en esta y otras áreas del hospital, el director dijo que se tienen que esperar al resultado que arroje la fiscalía para poder tomar acciones correspondientes. Mientras tanto, solo queda esperar. Primero tenemos que esperar el resultado de la investigación de la fiscalía para ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Y en base a eso se van a tomar las medidas correspondientes. O sea, pudiera ser robo de un cuerpo, ¿no? Solamente la fiscalía. La fiscalía es la que nos tiene que determinar qué fue lo que pasó. Geisel Torres.